Hoy con estas tres actitudes, tres conductas diferentes que veremos, yo creo que estaremos un poquito más relajados con respecto al comer de estos días, de estos días previos a la navidad, luego veremos lo siguiente. Primero que nada quiero decir que no existe la dieta perfecta, la dieta perfecta es aquella que te va a llevar a ti, a tu comodidad, a tener el bienestar y también, ¿por qué no?, a tener la figura que tú más deseas, con la que te sientes tú más contento. Y para eso hay que adquirir un plan, un plan saludable, un plan estable, donde se considere tu bienestar mental, físico y social. Y ese, apenas tu médico y tú juntos podrán valorarlo, podrán darle el significado este del que te hablo. Porque muchas veces podemos dejar de comer algo durante el día. No voy a comer aguacate porque engordo, no voy a comer plátano o algún tipo de frutas o verduras especiales. ¿Y qué pasa? Me falta energía en la tarde. Esto se traduce en ansiedad, se traduce en hambre. Mil veces más que la que podría haber tenido en la mañana. Entonces, cuando el problema de obesidad no termina, es porque algo no está bien. Algo no está funcionando bien. Hay que tomar en cuenta, repito, que tu plan sea el plan que sea para tu persona. Puedes tener tu cuerpo, un cuerpo agradable, un cuerpo que te guste. Se vale, se vale querer estar cada vez mejor. Sin embargo, al estar mejorando tu cuerpo, hazlo sin obsesiones. Porque hago ejercicio, tengo que tomar proteína o tengo que tomar algo antes. Mira, ni el pre, ni el post entrenamiento. Con que tú hagas tus comidas. Te recomiendo es que seas siempre, constante, constante en tu ejercicio. Buena tarde.